Muchas gracias, síntesis, que le copiamos su notota, porque los 33 estaban durmiendo, hijo. Muy bien. Todo el mundo, hay hocicones ahorita en toda Tijuana, hay hocicones. El SAT, está jodido el SAT, esa es la palabra. Hay un decreto, hay un decreto, hay un decreto. Y ese decreto dice claramente que los vehículos ilegales han dejado de ser delito en el país. Punto. Pero esos datos los podemos fregar, porque esos datos los meten como contrabando muchas veces, y aún así no, aún no es así. Pero yo te voy a demostrar, como lo anunciamos, la vergüenza que es el SAT. La vergüenza que es el SAT. Lo vamos a ridiculizar ahorita, aquí en este momento, y nos vamos a Tijuana el jueves, ante todos los medios de comunicación, para hacerle llegar este documentito que yo tengo en la mano. Vigible, latente y ganante, si usted lo quiere saber. El SAT son los peores rateros que hay ahorita, y si no hay que manifestarnos en las calles y hacerlo con una sola base, con este documento que yo traigo aquí. Que ninguna organización social lo está haciendo, ni una pafa, ni una pafa, todos se acaban de ir ahí, y que se están prometiendo que no les hagas caso. Son una bola de tramposos también y pseudo líderes. Yo no soy líder. Ahí le pregúntenle a la gente. Yo soy representante de una organización que se llama Ana Promex. Y hago mi chamba. Si soy líder, si soy rata, eso me lo da la gente. Eso sabe la gente cómo me va a decir a mí. Yo sé cómo me dice la gente. La que está conmigo. Si un 20 contra 1 va en contra, 20 contra 1 en contra, esto yo se lo garantizo, y se lo puedo garantizar en todos lados aquí, y en todos lados. No, 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 se me cae la mano. De repente, sí, ¿verdad? Pero es otro pedo. Le estás mintiendo a la raza, carnal. Por eso decimos que se afilien a Ana Promex. Que no porque te van a ir un lengomar en 300 pesos, o te lo van a dar en 200 pesos. Te van a quitar tu carro como Marcelino Panivino. ¿Cómo se llama ese güey? ¿Cómo se llama? Ah, Celestino. Oye, que se llama Marcelino. Bueno, buenas tardes. Y hasta camina el que parece Zapito. ¿Qué? ¿Qué? Me dijeron que, güey, mi jefe de la televisión, es lo mejor que sí podía decir. Ah, no manches, no manches. Ok. Ahora te me saquen del aire por lo vivo, pero no, por favor, no me saquen. Ya. Este. ¿Qué crees que? Porque va a ser una representante mundial de las organizaciones sociales, y Juan Camanei, y que yo digo, y metió un escrito a la ONU, a la judicial, a Trump, a todos, le metió ese güey solicitudes diciéndole que es ilegal. No vas a arreglar nada, güey, así. Nadie va a arreglar nada, así. Hay que irse a los tribunales. Sacar un carro cuesta una lana, carnal. Y son cuotas de los afiliados que en su momento dio ni confiaron en nosotros. El SAT es un hablador. Yo quiero decirte que aquí hay una tribunal federal de justicia. Aymero, por favor, sáquenle foto. I saw. Y aquí me dice de que Santiago, de que Luis Antonio, de que Juan Carlos, de que Yolanda, de que García, nada. Simplemente, ¿quién? ¿Cómo te llama? Juan Carlos Zapata, que ahorita te lo voy a presentar. Sí, sí, es que no, nadie le pinche documento, perdón. Ahorita que te lo voy a presentar. Estos son más de 200 casos de carros de anapromes que nosotros sacamos ante los tribunales correspondientes, en el cual dice, por lo anterior, ahora sí, ya pásame. Ah, con lo anterior, es con fundamento en los artículos 51 de la fracción cuarta y 52, fracción quinta, inciso B, de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos que se declara la nulidad de la resolución impugnada y de aquella que fue de su materia con un número de oficio jurado de tal de fecha 18 de julio del 2014 emitida por la aduana de Ensenada Baja California y se ordena a la aduana de Ensenada Baja California que de conducto de la Administración Local Jurídica de Tijuana Baja California que devuelva, ojo, a quien tenga derecho subjetivo o legal tenencia de la mercancía objeto del procedimiento administrativo en materia de donera fue cuando lo comisaron sin que esta sentencia tenga el alcance de reconocer que dicha mercancía se encuentra totalmente internada en el país. nulidad, ¿qué quiere decir esto? que se le debe entregar al señor que voy a presentar en un momento Juan Carlos Zapata con todas las instituciones de este amparo ganado se le devuelve a su vehículo y este apartado está mal, nomás que no llega tiempo para leerme y reventármela toda pero en fin este no se prepararon tampoco aquí el caso es que viene un apartado en el cual deben de restituir solamente a las personas que acrediten su propiedad o legal tenencia y si vemos en realidad embargo precautura de mercancías con motivo del procedimiento administrativo y sigamos leyendo le están ordenando a la autoridad que lo decomiso sea devuelto ante los tribunales sea devuelto a su legítimo dueño que se le va a devolver a su legítimo dueño un vehículo decomisado en el cual había una multa hasta de 192 mil 540 pesos y que ayúdenme jefe es un vehículo Nissan Frontier Nissan Frontier 2007 cualquier abogado cualquier partido político cualquier hocicón cualquier todo que le diga que va a sacar sus carros con las gestiones no se puede tiene escrito lo legal este caso tardó tres años fíjate lo que está en 2014 y ahorita te lo voy a presentar por favor si alguien me ayuda a poner el micrófono a nuestro afiliado por favor alguien que me ayude me auxilie te va a contar su testimonio le vamos a hacer unas preguntas 2011 me meten a la cárcel 2012 abrimos oficinas 2013 no afiliamos a nadie nadie nos peló 2014 y cuando empezamos a afiliar pum nos revientan con este caso entonces Juan Carlos hola ¿cómo estás? muy contento bendito sea muy contento que bueno esta es una resolución que él ya tiene en su mano del vehículo que vamos a empezar a entregar de los más de 200 vehículos que durante 22 años hemos entregado aquí en Ana Promes y que no vayan como Marcelino Panivino Giovanna jálame las tardes no, no, no y que ya hizo gestiones en la ONU nadie ni una pafa ni una pafa no les creas y no arregues tu matrimonio por 200 pesos pagaste algún tuvo un costo esta devolución y explícanos por favor de qué se trata bueno pues no he pagado ni un peso solo la afiliación que me afilié a Ana Promex en el 2014 y gracias a Dios y a la ayuda de Ana Promex tenemos el resultado final que es a favor de de nosotros de mi hijo y estamos en espera de la devolución del vehículo muchas gracias ¿cómo estuvo tu decomiso y dónde fue? bueno mi hijo llevaba la camioneta iba rumbo a Mañadero y la policía federal de caminos lo interceptó sin más lo detuvieron lo remitieron a la PGR lo metieron a la cárcel lo metieron a la cárcel posteriormente el automóvil fue decomisado por Hacienda unos convenios de colaboración exacto y a partir de ahí empezó todo este ajetreo toda esta tortura de poquito más de tres años pero que ahorita con la ayuda de Ana Promex creo que es tu amparo ganadito se ganó el amparo y aquí estamos ahora esperando nada más y queremos que sea un testimonio tenemos que invitar a Tijuana en la rueda de prensa para que sea un testimonio como lo hemos hecho con todos cada rato vamos a platicar si los puedes acompañar claro que sí con gusto estoy muy agradecido de verdad y muy contento muy contento crees en Ana Promex más que nunca si no hubiera estado querido si ahorita lo vamos a explicar eso pero bueno si me permiten hacer nada más algo que sucedió que no he contado después del decomiso iba en el microbus y me senté al lado de una persona como se dio la conversación no sé pero llegamos a que me habían decomisado el automóvil y esta persona me dijo que me afiliaran a Ana Promex a lo cual yo le dije que ya estaba ahí y con una seguridad él me dijo pues no te preocupes ellos te lo van a recuperar no lo conozco nunca lo había visto no lo he vuelto a ver y no creo que lo vuelva a ver pero creo que tenía razón no sé si era un ángel no sé quién era pero aquí estamos después tuve la la entrevista con usted y de ahí en adelante el proceso que ha sido un poco largo tardadito pero cumplidito sí, sí, sí pero es que se atravesan las vacas y todo ese rollo pero sí pero sí y ahorita pues ya muy contento de verdad y en espera nada más de culminar esto y sobre todo que mi hijo quedó libre del crédito fiscal que le habían imputado también el crédito fiscal fue por 192 mil pesos que tenía que pagar así es y sin delito alguno el único delito es manejar el automóvil y tenía los engomados cosa que la policía federal creo que actuó de manera ilegal ilegal corrupta y traicionera por ese uniforme no dar el crédito que debe hacer y no me queda más que reiterarles mi agradecimiento a Ana Promex y de verdad a su representante y decir que sí, sí funciona y aquí está la prueba bien muy bien gracias a Dios carnalito muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos con el micrófono carnalito vamos a hacer una propuesta y seguimos con el speech diciéndoles tenemos tiempo tres minutos diciéndoles que este martes vamos a armar detalle en estos programas pero vamos a hacer unas ruedas de prensa porque de este se desencadenan diecinueve vehículos más que tenemos decomisados desde catorce hasta el año pasado en Baja California Sur veinte no más veinte y empezamos con el primero y aquí se desencadena porque ya la cadena se vino más rápido con algunos casos en esto aquí está el primero los vamos a devolver vamos a hacer otra rueda de prensa para entregar ya es como lo hemos hecho en el dos mil once dos mil diez dos mil nueve y volvemos a cumplir Ana Promex cumple lo que promete y en cada uno de ellos está Giovanna Estrada está Gilberto Núñez está Eduardo Cosillo está Jiménez está el muñeco están todos los viejos ellos yo soy el más joven a huevo y está Esteban de Villanueva también que ya está muy fuerte que estoy muy orgulloso integrado en las filas está este nuestro contador que fue el el tramitador de este primer amparo como lo es Daniel Barreto Daniel Barreto trabajó con el gobierno del estado y me mandó a sedutorías para meterme a la cárcel y el vato hoy trabaja mi hermano con nosotros y me salvó de la cárcel y su jefe se va a sur a Milán si trabaja otra vez trabajo no te apures ya verás ese es Daniel Barreto le pedí un quemadón le pedí un quemadón no verdad no puro pedo él es Daniel Barreto así es y yo buenas tardes pero así es tenemos un caballero en las filas de Ana Prómez y yo un desastre con los demás muchas gracias por confiar en nosotros ese testimonio me lo llevo en el corazón este ya tenía mucho que no festejaba algo verdadero como vamos a festejar en su momento la importación de los carros pero como la queremos hoy estamos batallando en Chihuahua y bien cañón y nos han puesto unas madrizas en Chihuahua pero vamos a sacar las cosas adelante porque así tienen que ser así estamos acostumbrados nosotros decidimos esto nosotros vamos a hacer esto este martes no te pierdas el programa de 10 a 12 vamos a dar detalle a detalle a detalle y se me hizo muy tarde llegó un avión atravesado con otro y pues no pudimos estoy muy contento con nuestro Juan Carlos ese testimonio de que otra persona dijo que no se preocupara es maravilloso y créanme que hay miles de voces lo sabemos muchas gracias esta va en la nueva la nueva sangre Diana Promes que va a empezar a trabajar muchas gracias a Giovanna Estrada muchas gracias a Joel Villanueva que también de repente quiere empezar a trabajar de repente igual a Carlitos Jiménez Eduardo allá abajo Lupita Cintia todo mundo este que está con nosotros perdón ¿Quién? Lorena todas Tijuana Rosarito vamos a ver detalles mi compa ya te dije compa que eres el wherever eres el brazote derecho de mi servidor y Giovanna Estrada adelante ya me voy a estar en pedos pues también se me puede olvidar a Magdalena Valles que le agradezco mucho a las compañías de siempre aguantando a este ángel encantado nos vamos antes para irnos ahí nos vamos el jueves nos vamos a ver el jueves nos vamos a ver el martes y en ruedas de prensa Ana Promes cumple afiliate a Ana Promes no les creas a los demás güeyes lávenselas ahí nos vamos va